Muy bien, el día de hoy. Mi nombre es Valeria, yo los voy a acompañar en esta oportunidad en clases de las 11 de la mañana por el día de hoy, donde vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con normas de circulación. Muy bien, así que yo soy la profesora que hace clases a las 21 horas, así que aquí vamos a estar estudiando el día de hoy también a las 11 de la mañana. Muy bien, buenos días a todos. Priscila, buenos días. Grady's, buenos días. Magali, buenos días. Medium, buenos días. Por acá todas las personas. HP, Karina, creo que es tu nombre, buenos días. María Alejandra, buenos días. Por acá tengo María Alejandra. Lid Galmes, buenos días. Víctor, buenos días. Buenos días a todos los presentes que ya se van conectando el día de hoy. Muy bien, vamos a ver dónde está el ciclo de estudio. Víctor, HP, la veo en la mañana y en la noche refuerzo contenido. Me parece increíble. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo está el ciclo de estudio. Como ustedes ya saben, esta semana fue una semana distinta. O sea, la semana pasada fue una semana distinta. Tuvimos un día feriado. Por lo tanto, el día viernes hicimos una sesión doble. Esta segunda semana del ciclo de estudio nos encontramos con el tema de normas de circulación, que es la sesión número 6 del ciclo de estudio. Les recuerdo a todos y a todas el método de estudio que nosotros siempre recomendamos en práctica. TES. Realicen muchos TES. Muchos, muchos TES. Ahí está la clave para poder aprobar el teórico. Vayan leyendo el libro de manera pausada. Siempre es bueno leer un capítulo al día. Y por último, participen de las clases. Por supuesto, en las clases es donde se aclaran contenidos, donde se comprende todo aquello que a veces no comprendemos en la lectura. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Ignacio, buenos días. Tengo una consulta. ¿Cómo vas a saber cuál es la ruta? Tienes que preguntar en la dirección de tránsito de tu municipio. En la dirección de tránsito te van a decir cuál es la ruta que corresponde, o las rutas que corresponden a esa comuna. Muy bien. El tema 3. ¿Qué día lo vieron que no me sale grabado? El tema 3. 1, 2, 3. Convivencia vial. El día viernes. Estuvo el día viernes. El día viernes de convivencia vial lo vimos junto con usuarios vulnerables. El día viernes. ¿Ok? Aparece junto con el tema 5. Vamos a comenzar a estudiar entonces. ¿Qué día lo vieron que no me sale grabado? Aquí está nuestra página oficial, plataforma oficial, practicates.cl. Desde aquí nos vamos a la sección de temarios. Aquí en temarios nos vamos donde dice temario B. Y aquí están todos los capítulos del libro del conductor. Por mi parte, yo estudio, voy leyendo y voy explicando. Normas de circulación conemos leer temario. Este es un tema que es bastante largo. Tiene un contenido muy importante que habla sobre la velocidad. Y recuerden que la velocidad en su examen vale doble puntaje. Por lo tanto, yo me voy a centrar en lo más importante de este capítulo que tiene que ver con aquello. Muy bien. Vamos a empezar entonces. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a conocer las principales normas de circulación y la señalización de la vía que todo conductor debe conocer. Vamos a profundizar sobre los tipos de señales de tránsito, las demarcaciones en la vía, uso de semáforos y maniobras permitidas como el adelantamiento, viraje, estacionamiento o detención. Las instrucciones del tránsito se manifiestan o se expresan de cuatro formas distintas. Uno, mediante las señales del carabinero, mediante los semáforos, la señalización de tránsito que tiene que ver con señales verticales y demarcaciones viales y las reglas del tránsito. Las señales de un carabinero. Vamos con las primeras. Siempre tenemos que saber que carabineros de Chile puede regular o dirigir el tránsito en múltiples circunstancias, como congestión vehicular, siniestros de tránsito, cuando un semáforo no funciona, entre otras razones. Las indicaciones dadas por carabineros prevalecen sobre las demás. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma, por ejemplo, si yo me encuentro detenida en una señal o en una luz roja, y el carabinero me dice que tengo que avanzar igual, usted avanza. ¿Muy bien? Usted avanza de igual manera. Aquí tenemos tres posturas, que es la postura de frente, significa detenerse, una mano arriba significa advertencia, y la postura de costado significa avanzar. Vámonos con los semáforos. Todos sabemos lo que significan cada color del semáforo, ¿verdad? Pero también tenemos que conocerlo con palabras más técnicas. Los semáforos, en este caso, regulan la circulación de los vehículos en cruces con alto flujo vehicular, con el objetivo de aumentar la seguridad. El significado de las luces del semáforo son las siguientes. Por ejemplo, la luz verde indica paso. Los vehículos que la enfrentan deben continuar en el mismo sentido o virar, a menos que en el lugar una señal de tránsito prohíba algún viraje. Más abajo tenemos la luz roja, que significa detención absoluta. Los vehículos que enfrentan la luz roja deben detenerse antes de la línea de detención o la línea de detención adelantada, y en su caso no deberán avanzar hasta que se encienda la luz verde. También tenemos la luz amarilla. La luz amarilla indica prevención. Los vehículos deben detenerse antes de entrar al cruce, ya que la luz amarilla advierte que la roja va a aparecer a continuación. Muy bien. Existen otros tipos de semáforos, como por ejemplo los que tienen la luz roja y también con una flecha para cada costado, ¿verdad? Que nos indica que tenemos que avanzar en ese sentido. Los vehículos que enfrenten estas luces podrán entrar cuidadosamente al cruce, pero solo para continuar en la dirección indicada por la flecha, y deberán respetar a los peatones que estén cruzando, así como los demás vehículos que estén circulando reglamentariamente. Tenemos también los semáforos con cabezal para ciclistas. Cuando existe esta ciclovía, esto es una senda destinada específicamente a la circulación de ciclistas, los cruces semaforizados pueden tener cabezales especiales para posibilitar el cruce seguro a estos usuarios. También tenemos los semáforos peatonales. Los semáforos no solamente son utilizados para regular la circulación de vehículos y peatones en las intersecciones. También suelen instalarse en lugares específicos de algunas vías con el propósito de permitir a los peatones cruzar con seguridad. Estos semáforos normalmente son activados por los mismos peatones. ¿Bien? Pues en este caso, aquí tenemos, por supuesto, un semáforo peatonal. Existen también los semáforos en cruces ferroviarios. Existen también lugares donde calles o caminos se cruzan con vías férreas. No obstante, que en todos estos lugares de cruces son particularmente peligrosos. Algunos de ellos, dadas sus características de mayor peligrosidad, están provistos de señales luminosas que se activan automáticamente ante la proximidad de un tren y que pueden estar acompañadas de señales acústicas o también con barreras. Esto quiere decir que también van acompañados de algún tipo de campana o sonido, ¿verdad? Y acá tenemos algunos videos explicativos que hablan justamente de los semáforos que están disponibles en nuestra página para que ustedes los puedan revisar sin ningún problema. ¿Bien? Vámonos ahora a las señales de tránsito. Las señales de tránsito indican a los conductores y usuarios en general la forma correcta y segura de hacer uso de las vías. Se utilizan símbolos para facilitar su lectura y se clasifican, atención, de la siguiente forma. Las señales reglamentarias indican una prohibición o mandato. Generalmente, las señales reglamentarias están dentro de una orla de color rojo. Lo que significa, en este caso, que está dentro de esta... Y que significa igual que el color del semáforo, que indica una prohibición absoluta. En este caso, la orla de color rojo también indica que es una prohibición o mandato. ¿Bien? Tenemos también las señales de advertencia, que nos advierten sobre algunos peligros existentes. Estas generalmente están sobre un fondo de color amarillo. Igual que el color amarillo del semáforo, que también son, por supuesto, es una advertencia de que la luz roja va a aparecer a continuación. También tenemos las señales informativas que entregan información importante. En este caso, las informativas pueden ser de color verde, como el color del semáforo, pero también pueden ser de color azul o color café. Vamos con las primeras, que son las señales reglamentarias. Estas notifican a los usuarios de la vía acerca de prioridades, prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones. En general, son de forma circular o rectangular, teniendo símbolos y o números inscritos dentro de un círculo u orla ojo. En este caso, aquí están todas las señales reglamentarias que usted se tiene que aprender, ya que esto es el lenguaje del tránsito. Así se comunica el tránsito. Por lo tanto, nosotros como conductores tenemos que saber lo que significa cada una. Estas señales usted las puede encontrar disponibles en nuestra página y, por supuesto, usted también las va a encontrar en su libro del conductor. Muy bien. Vámonos ahora a las señales de advertencia de peligro. Adviertan sobre la existencia de peligros o riesgos permanentes, con la excepción de la denominada cruz de San Andrés, que tiene forma de cuadrado en una de sus diagonales colocada verticalmente. Su color de fondo es amarillo y su símbolo es negro. En este caso, tenemos estas que son de color amarillo, como ya les decía, y aquí, por supuesto, ustedes se encuentran disponibles todas las señales de advertencia que todos nosotros tenemos que conocer y aplicar, en este caso, cuando vamos conduciendo. Muy bien. Y, por último, tenemos las señales informativas, que orientan y guían a los conductores para que puedan llegar a sus destinos de manera más segura, simple y directa posible. Se clasifican en dos grupos. ¿Cuáles son estas? Las que guían su destino. Las que contienen otra información de interés, como servicios atractivos turísticos y otros. Son de forma cuadrada o rectangular y de color azul, en caso de autopistas y autovías, y de color verde, en otro tipo de vía. Las que informan sobre atractivos turísticos también pueden ser de color café. Entonces, tenemos aquí, por supuesto, algunas de ellas, las señales informativas. Muy bien. Recuerden que las que son, en el caso de autopistas y autovías, son de color azul. ¿Muy bien? Ahí tenemos algunas de ellas. Existen también otros tipos de señales, que son las señales transitorias. Las señales transitorias, como dice su nombre, solamente están de paso, están de tránsito. Lo que quiere decir que en algún momento estas señales van a salir, están por un tiempo determinado. Corresponden al tipo preventivo e informativo y responden a la presencia de riesgos o peligros de carácter no permanente, derivados de la ejecución de trabajos en la vía. Son de color naranja, con la excepción de la primera señal que advierte sobre trabajos, que es de color amarillo. Modere su velocidad en zonas con trabajo, si es necesario, redúscala. La eventual presencia de trabajadores, materiales como arena, piedras o ripio, incluso maquinaria, pueden ser de gran riesgo. Y aquí tenemos algunas de ellas. Recuerden que, como ya les decía, estas señales solamente están de tránsito, por eso se llaman transitorias. ¿Muy bien? Vámonos ahora a las demarcaciones. Un momento. Perfecto. Las demarcaciones son líneas longitudinales o transversales, flechas, símbolos o leyendas, que refuerzan las normas advirtiendo, dividiendo la calzada o indicando, en este caso, prohibiciones. ¿Muy bien? O indicando prohibiciones. En este caso, a ver, tenemos todas las demarcaciones, en este caso, ¿a qué se refieren? A todas aquellas líneas que están pintadas en el piso. ¿Muy bien? A eso se refiere. Aquí tenemos, por supuesto, una demarcación que significa línea longitudinal continua que marca, en este caso, el eje de la calzada. En este caso, en el que puede estar complementada con tachas reflectantes de color rojo. A ver, antes de continuar, vamos a explicar qué es el eje de la calzada. ¿Muy bien? Porque eso es súper importante que ustedes lo sepan. Ya, vamos a explicar el eje de la calzada. Un momento, por favor. Y la verdad es que si uno tiene claro esto, es súper bueno, porque cuando uno tiene claro lo que es el eje de la calzada, también vas a comprender claramente lo que es un adelantamiento, la diferencia entre adelantamiento y sobrepaso. Así que tenemos que tenerlo súper claro. Vamos a proyectar esta imagen. Y aquí se los explico claramente. El eje de la calzada, en este caso, desde ciertos puntos puede estar pintado como no puede estar pintado. Muy bien. Vamos a ver la primera imagen que está abajo. Fíjese que la imagen que está abajo, en este caso, el eje de la calzada determina las áreas con sentido de tránsito opuesto. Puede estar pintado como una línea segmentada o continua. Fíjese que en este caso, el eje de la calzada está pintado claramente, ya, en este caso, y nos indica el sentido de tránsito opuesto. En este caso, nos está indicando que una vía es de circulación hacia el horizonte y otra vía viene para acá. O sea, es de doble sentido de tránsito. Entonces, el eje de la calzada, en este caso, nos está indicando aquí. Arriba, si ustedes se fijan, el eje de la calzada puede estar no demarcado. En este caso, la división de la calzada es en dos partes iguales. O sea, tenemos dos caminos distintos que están separados por una baranda de contención, ¿verdad? En este caso, el eje de la calzada no corresponde a la línea que está pintada en la vía. No, no, no. El eje de la calzada, en esta imagen, es una línea imaginaria que está justamente centrada, está al centro de las barandas de contención porque me está indicando que una vía va hacia el horizonte y la otra vía viene hacia acá. En este caso, es una línea imaginaria. La de abajo es una línea que sí está pintada. Así que mucha atención con aquello. El eje de la calzada siempre nos va a explicar el doble sentido de tránsito, doble sentido de circulación. ¿Muy bien? A eso se refiere con eje de la calzada. Continuamos con la lectura. Entonces, en este caso, la imagen que tenemos aquí me indica que, en este caso, marca el eje de la calzada y esta línea puede estar complementada con tachas reflectantes de color rojo que le está indicando que no existen condiciones de seguridad o insuficiente visibilidad antes de una curva o antes de un cambio de rasante, por ejemplo, para que pueda ser traspasada. En este caso, la línea central que vemos aquí, es una línea central. Esta línea central me indica, primero, que no puedo realizar un adelantamiento ya que no tengo la suficiente visibilidad para poder realizar. También tenemos otro tipo de demarcación que son las líneas entrecortadas o segmentadas. ¿Qué me están indicando en este caso? Me indican que se puede realizar un adelantamiento traspasándola siempre que previamente verifique que se dan las condiciones de seguridad necesarias para ello. La línea segmentada puede estar acompañada de tachas de color blanco. Entonces, en este caso, yo sí puedo realizar un adelantamiento con este tipo de demarcación porque sí tengo la visibilidad para realizar. Existen otro tipo de demarcaciones, por ejemplo, como la que vemos en esta imagen. Esta imagen me está indicando la línea de detención, que en este caso generalmente se encuentra a un metro de un paso peatonal. Es donde correctamente se debe situar un vehículo, por ejemplo, en este caso, donde hay un cruce también. Tenemos otro tipo de demarcaciones que es el paso peatonal. Claramente que tiene, por supuesto, las personas que tienen preferencia son las personas quienes tienen preferencia. A eso me refiero. Tenemos otro tipo de demarcación que son estos cuadrados de color amarillo que indican no bloquear cruce. En este caso, estos cuadrados de color amarillo se pueden situar al centro de un cruce, donde hay semáforos en cada esquina para poder indicar las direcciones de los vehículos a continuar. En este caso, la línea, este cruce también puede estar instalado fuera de los servicios de emergencia, hospitales, bomberos, carabineros, etc. Y tenemos aquí, por ejemplo, en esta imagen, algunas flechas que están pintadas en el piso, ceda al paso, por ejemplo, que nos indican cuál es la dirección que tenemos que seguir. Tenemos, por supuesto, videos de apoyo y aquí en este video usted puede ver de qué se trata un cruce. Muy bien. Vámonos ahora a las obligaciones de ceder el paso. Es obligatorio siempre ceder el paso al aproximarse a un paso de cebra en el que alguien se disponga a cruzar. Al incorporarse a la circulación desde una vía particular, desde un inmueble o estacionamiento. Si usted va saliendo de un estacionamiento, siempre los demás van a tener preferencia en este caso. ¿Ok? Usted tiene que esperar que se abra una brecha segura para poder incorporarse a la circulación. Al ponerse en marcha después de una detención, claramente. Al salirse de la circulación para ingresar a una vía particular, a un estacionamiento o a un inmueble. Cuando la pista por la cual circula se ve sorpresivamente obstaculizada, usted también carece de prioridad frente a los demás vehículos para poder cambiarse de pista. En este caso, aquí tenemos, por supuesto, un video y otro video explicativo. Tenemos también vehículos de emergencia. Ante la presencia de vehículos de emergencia en las vías, como por ejemplo, vehículos policiales, carros bomba, ambulancia y policía de investigaciones, por supuesto, trate de identificar bien que el libro del conductor solamente considera estos cuatro vehículos como vehículos de emergencia. No incluye, en este caso, las grúas, por ejemplo, no incluye los servicios fúnebres, no incluye los... Ay, esta paz ciudadana solamente incluye estos cuatro vehículos o considera estos cuatro vehículos como vehículos de emergencia. Cuando vienen estos vehículos de emergencia que vienen haciendo uso de sus señales luminosas y acústicas, ¿qué tenemos que hacer? También, cederles el derecho a vía, ya sea desplazándose hacia un lado de la calzada y deteniéndose si es necesario, hasta que haya pasado si ambos circulan en el mismo sentido. O bien, cediéndoles el paso si se trata de un cruce. Si, en estas circunstancias, usted va por una pista desmarcada para vehículos de emergencia, abandónela, tan pronto puede hacerlo de manera segura. En este caso, siempre tenemos que cederles el paso a estos vehículos, haciéndonos a un costado, poniéndonos en la verma, por supuesto, abriendo la vía para que, por supuesto, puedan circular correctamente. Vámonos al uso de, acá, signos y señales. ¿Por qué podemos malinterpretar las señales de otros? Por desconocimiento o descuido, pueden haber malas interpretaciones o malos entendidos que pueden provocar siniestros. Es su obligación, como conductor, indicar a los demás usuarios de las vías con anticipación sus maniobras. En este caso, habla principalmente de señalizar, poner el intermitente correctamente. Recuerde que mi señal le ayuda a los otros conductores para saber qué, para qué dirección voy a virar. ¿Ok? O sea, lo que yo haga, le tengo que informar al otro conductor, por supuesto, para que él sepa la maniobra que voy a realizar en ese momento. Las señales deben hacerse para ayudar a los demás. Siempre, considerando todos los usuarios de las vías, usted debe señalizar con anticipación su maniobra. Dichas señales deben ser visibles e inequívocas para poder ayudar a los demás a anteponerse a sus movimientos. Señalizar correctamente no lo libera de la posibilidad de siniestros. Por ello, siempre debe estar atento a todas las condiciones que se den en la vía y en especial a los demás usuarios. Por ejemplo, señalice cuando va a ponerse en movimiento desde el borde de la calzada. En este caso, el vehículo verde va señalizando claramente para poder incorporarse a la conducción, ¿verdad? También tenemos que señalizar con suficiente anticipación cuando vaya a cambiar de pista de circulación o cuando vaya a adelantar o sobrepasar, tal como lo estamos viendo en la imagen. También, siempre señalice cuando vaya a efectuar un viraje, por lo menos con 30 metros de anticipación para informar al conductor que viene atrás suyo la maniobra que usted va a realizar. También, espejo, señalización y maniobra es la secuencia que debemos seguir antes de cada cambio, detención e incorporación en las vías. Lo que quiero decir, como primera instancia, miro por los espejos, por supuesto para saber que no venga nada ni nadie, señalizo correctamente hacia el lado que voy a ejecutar la maniobra y luego ejecuto la maniobra. También tenemos algunas señales con el brazo. Estas señales con el brazo, ¿para qué sirven? Son señales universales que muchas veces nos sirven cuando van por el vehículo con algún tipo de desperfecto. También nos sirven para poder informar a los otros conductores cuando mi vehículo estampana, por ejemplo, yo, no sé, voy realizando, voy andando muy lentito porque voy con una situación complicada, o cuando voy en bicicleta, o cuando voy en moto, también son señales universales. Muy bien. Entonces, el brazo extendido horizontalmente indica viraje a la izquierda. El brazo en ángulo recto hacia arriba indica viraje a la derecha. Y el brazo extendido hacia abajo indica disminución de la velocidad o de tensión. Muy bien. Y aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo justamente de ese tema. Vámonos ahora al tema más importante de este capítulo, que es la velocidad. Los límites de velocidad permitidos en Chile, ¿cuáles son estos? En zonas urbanas, nosotros podemos circular hasta 50 kilómetros por hora. La ley de reducción de velocidad entró en vigencia el día 4 de agosto del 2018. En este caso, 50 kilómetros por hora. Antes del 2018 era 60 kilómetros por hora. ¿Ok? Antes del 2018. En zonas rurales o también en autopistas, en vías interurbanas, podemos circular a 100 kilómetros por hora en caminos con una pista de circulación por sentido. ¿Ok? Y también caminos con dos o más pistas de circulación en un mismo sentido hasta 120 kilómetros por hora. Muy bien. Atención con estas velocidades permitidas en Chile. Pregunta exacto. En zona de escuela, tenemos que reducir la velocidad sí o sí. En el área urbana y también rural, los vehículos no deben circular a más de 30 kilómetros por hora en zonas de escuela, en horarios de entrada y salida de clases. Bien. Atención en zonas de escuelas. Y vamos a hablar sobre las reglas de la velocidad. Ponga atención. Voy leyendo y voy explicando, ya que esto es pregunta de examen. Una velocidad adecuada significa que usted, en situaciones arriesgadas, va lo suficientemente lento para poder dar preferencia a otros, aunque las normas no se lo exijan. Usted nunca debería chocar. Cuando tenga obligación de ceder el paso, reduzca su velocidad con tiempo hasta detenerse, si fuera necesario, para que los demás comprendan claramente que usted les va a dar la preferencia. En este caso, el libro del conductor nos dice siempre que tenemos que circular a una velocidad que podamos frenar frente a cualquier situación peligrosa. Y no olvide que tiene que adaptar su velocidad a las condiciones reinantes en cuanto al pavimento, al clima, a la visibilidad, al estado del vehículo, a la carga y a la intensidad del tráfico. Reduzca la velocidad ante la visibilidad cambiante por la luz y sombra de una calle arboleada en un día soleado. Esta condición dificulta la percepción de otros usuarios de la vía, así como el cálculo de distancias. ¿Cuáles son los peligros ocultos? Usted tiene que poder detenerse ante cualquier obstáculo imaginable. Como conductor, cuente siempre con que pueda haber alguien o algo detrás de un auto estacionado, por ejemplo. Detrás de un arbusto o después de la próxima curva. Esta es una capacidad que hay que entrenar. ¿Cuáles son nuestras limitaciones? Usted no debe conducir nunca a una velocidad tal que le impida controlar su vehículo. Gran parte de los conductores creen ser mucho más hábiles de lo que son en realidad. Y por lo tanto, conducen a una velocidad mayor que aquella que su capacidad les permite. Muchos siniestros en carretera ocurren en solitario. Esto es, sin que haya participación de algún otro vehículo o peatón. En este caso, por supuesto, todo el rato el libro del conductor nos dice que tenemos que conducir a una velocidad adecuada, respetar las normas del tránsito, respetar los límites de velocidad y, de alguna forma, circular a una velocidad en la cual yo me pueda detener frente a cualquier tipo de peligro. El vehículo. La conducción varía de un automóvil a otro, por eso es importante que usted conduzca con calma un vehículo que le hayan prestado y que no conozca bien. La carretera. Usted tiene que adaptar su velocidad a las condiciones y aspecto de la carretera. En un camino, derripio o grava. La distancia de frenado es significativamente mayor que una carretera asfaltada. El asfalto mojado es más desvaladizo que el seco. Mire adelante, lo más adelante que pueda, para ver con anticipación las curvas u otros peligros y disminuya con tiempo la velocidad. Aprenda a leer en carretera, de modo que descubra los peligros, por ejemplo, las curvas, los cambios de rasante, los charcos de agua, etc. Disminuye su velocidad antes de llegar a una curva. Una vez que esté en ella, no deje que el vehículo marche por su propia inercia. Acelere gradualmente para retomar la velocidad al salir de la curva. En este caso, también se nos habla claramente que las condiciones del camino y las condiciones climáticas también hacen que tengamos que modificar la velocidad muchas veces, ya que conducir con el asfalto mojado no es lo mismo que conducir con asfalto seco. Tenemos que disminuir, en este caso, la velocidad. Encuentros y adelantamientos. Vámonos a ver la diferencia entre sobrepasar con adelantar. Vamos a ver la diferencia. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo en siniestros en encuentro con cruces u otros vehículos? Son, primero, conducir en carretera o en una calle angosta. Dificultad para calcular la velocidad de los vehículos en sentido contrario. A mayor velocidad, menor es el tiempo para hacer el juicio correcto y tomar decisiones acertadas. Bien, vamos a ver. Fíjese en esta imagen. Esta imagen nos muestra claramente cómo un adelantamiento está muy mal hecho. Ya que, en este caso, el vehículo verde comienza a adelantar y no calcula la distancia del vehículo que viene por la otra pista. Muy bien, en este caso, comienza a cambiarse de pista lentamente y se encuentra de frente con este vehículo. Y, por supuesto, esto está muy mal hecho. Cuando usted adelante, vamos a ver esta, por ejemplo. Esta imagen sí corresponde a un adelantamiento correcto. El adelantamiento corresponde a una maniobra que se efectúa siempre por el lado izquierdo del eje de la calzada para poder traspasar al vehículo que va adelante. Muy bien. Repito. El adelantamiento siempre se realiza por el costado izquierdo del eje de la calzada. Lo que quiere decir que, si me dice que este es el eje de la calzada, quiere decir que es una calle con doble sentido de tránsito, doble sentido de circulación. Muy bien. Entonces, repito. Maniobra que se realiza por el costado izquierdo del eje de la calzada para ponerse adelante de uno u otros vehículos. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Bueno, cuando usted finalice el adelantamiento, regrese a la pista derecha cuando vea por completo que el vehículo que adelantó en su espejo retrovisor, además del espacio necesario para la calzada. Cuando ya esté circulando en la pista derecha, apague los señalizadores. Vuelva a la velocidad normal. Muy bien. En este caso, por ejemplo, vamos a ver la diferencia con sobrepasar. Fíjese en esta imagen. Muy bien. Esta imagen me está demostrando que un vehículo está pasando por el costado derecho. Pero fíjese en el tipo de vía. Es una autopista, podríamos decir, que tiene tres pistas de circulación donde los vehículos van todos en el mismo sentido. Por lo tanto, sobrepasar es una maniobra que usted puede realizar tanto por el costado izquierdo o derecho, sin traspasar el eje de la calzada donde las pistas, donde los vehículos se dirigen todos hacia el mismo sentido. Muy bien. En este caso, no traspasa el eje de la calzada. ¿Por qué? Porque estas líneas que están ahí no son el eje de la calzada. ¿Qué son? Son, por supuesto, para poder dividir los tipos de vía. Pero no es eje de la calzada porque no es una vía de doble sentido de tránsito. Muy bien. Doble sentido de circulación. En este caso, es una vía donde todos los vehículos van hacia la misma dirección. ¿Ok? En este caso, yo puedo sobrepasar el vehículo por la derecha o por la izquierda y, de alguna forma, a esto se le llama sobrepasar. ¿Bien? Perfecto. Último contenido que vamos a ver el día de hoy. Estacionamiento y detención. Nunca se estacione ni se detenga donde su vehículo constituya un riesgo o peligro para los demás. Siempre utilice lugares habilitados para estacionar. Debe estacionar en el lado derecho de la calzada en el sentido de tránsito. Cuando la señalización lo permita y de forma excepcional, podrá estacionar a la izquierda. Debe estacionar paralelo a no más de 30 centímetros de la cuneta. 30 centímetros de la distancia de la cuneta, ¿verdad? Debe estacionar con una distancia mínima de 60 centímetros de otros vehículos estacionados. O sea, del vehículo que está delante y el vehículo que está atrás. Estacione completamente su vehículo sobre la verma en caminos y vías rurales. Cuando no exista una verma, estacione siempre al lado derecho, lo más cerca posible de la cuneta. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las señales que regulan el estacionamiento y detención? Primero tenemos la letra E, con una X encima, que dice, en el lugar que está puesta esta señal, usted no deberá estacionar ni detenerse para tomar o dejar pasajeros. También tenemos esta letra E, que tiene solamente una línea roja encima, en el lugar que esté puesta esta señal, usted no deberá estacionar. Fíjese, ojo, en la de arriba, usted no puede estacionar y tampoco tomar o dejar pasajeros. Pero en la siguiente, usted no se puede estacionar, pero sí podría tomar o dejar pasajeros, ¿verdad? En este caso, la que vemos aquí, en los lugares que se permite siempre el estacionamiento de cualquier vehículo, se indica con esta señal. Esto significa que sí se puede estacionar. Y tenemos otro tipo de señal, la prohibición de estacionar puede ser no aplicable a ciertos vehículos de personas con discapacidad, pertenecientes a una embajada, etc. ¿Cuáles son los lugares donde está prohibido estacionar o detenerse? Primero, donde las señales lo prohíban. En veredas, aceras, pasos peatonales, lugares destinados solo a tránsito de los mismos. En doble fila, respecto a otros vehículos estacionados o detenidos en la calzada junto a la cuneta, a los lados, sobre o entre refugios para peatones, platabandas o bandejones. Dentro de un cruce, no me puedo estacionar. Al costado o lado opuesto de cualquier obstrucción de tránsito, excavación o trabajos en una calzada. Tampoco me puedo estacionar en ciclovías, en los puentes, túneles, estructuras elevadas, pasos bajo nivel, bajo y sobre nivel. En las calzadas o vermas en caminos públicos de dos o más pistas de circulación en un mismo sentido. Muy bien, perfecto, queridos estudiantes. Hemos, en este caso, vamos a dejar... Ah, me faltó esto. Vamos a ver sobre el retroceso. ¿Cuándo no debemos conducir marcha atrás? A menos que ello sea indispensable y solo en los siguientes casos. Solo en los siguientes casos. Vamos a ver. Para mantener la libre circulación. En este caso, para despejar mi espacio. Para incorporarse a la circulación. Claramente retrocedo y luego me incorporo a la circulación. Y también, por supuesto, para estacionar. Bien. Sin embargo, no se debe retroceder en un cruce, aunque haya traspasado la línea de detención, a menos que reciba una indicación expresa de carabineros. Siempre debe tener mucho cuidado al retroceder. Verificando que no haya niños u obstáculos detrás de usted. No se confíe de los espejos. Siempre retroceda con precaución, atento a cualquier indicación de riesgo, incluso sonoras. Y por ello es aconsejable no utilizar en este momento la radio del vehículo a un alto volumen. Muy bien. Perfecto. Hemos llegado ya al final de este capítulo. Por supuesto, aquí tenemos un video de apoyo del profesor Anthony, en este caso, que es el instructor de nuestra escuela de conductores. Y, por supuesto, el test de la unidad. Muy bien. Vamos entonces. Perfecto. Vamos a dejar en este caso. Bueno, ya hicieron video test en la mañana. Por lo tanto, las preguntas van a quedar disponibles para la próxima sesión. Muy bien. Que tengan un excelente día. Ha sido un placer poder acompañarlos durante esta mañana para poder reforzar este capítulo. Les recuerdo que tienen que hacer muchos test. Es un capítulo bastante más largo. Por lo tanto, hay que hacer muchos, muchos test para poder, de alguna forma, ver la mayor... Ay, se me fue la palabra. En mayor amplitud, por supuesto, este contenido. Muy bien. Ha sido un placer. Que tengan un excelente día. Nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Por mi parte, yo a las 21 horas estoy disponible. Ahí vamos a hacer hartas preguntas al finalizar, por supuesto, la sesión. Que estén súper bien. Nos vemos. Que estén súper, súper bien. Cuídense mucho para ver los test. Sí. Víctor Moyano, consulta para ver los test de las 10. Tiene que conectarse, Víctor. Solamente conectar. Tal cual. Conécteselo más. Muy bien. Que estén súper bien. Nos vemos en otra oportunidad. Chau, chau.